Gracias por ver este nuevo video, video reacción, suscríbete, ahí debajo está Fogarate, nueva plataforma, y ve a mi canal principal, Luigny Corpona, en que hay mucho, mucho contenido, nuevecito de todo lo que está pasando en el movimiento urbano de República Dominicana. Vamos a reaccionar a esto de La Insuperable, está en la canción La Perversa también, Jomel y Toxicrow, la máquina de cotorra, se llama Los Cuatro Fantásticos, vamos a darle play, y pendientes a próximo contenido nuevo en este y en todas nuestras plataformas. Ah, ok, mira que ápera la historia de dos parejas, como son Toxicrow, la insuperable, van como a aconsejarlos, eso está perísimo, o sea, darle consejo de cómo una relación puede ser duradera, vamos a darle atrás para que entre Toxicrow. La caliento, me imagino que es en lo sexual, le meto un par de tragos, vamos a ver, la canción tiene un contenido picante, así que si tienes al lado algún niño, por favor, retíralo, ya que es contenido apto para adultos. Ok, dice Toxicrow que la calienta, un par de traguitos. Oh, my, así Toxicrow, público, ay, pero picante, yo le aplico el Kama Sutra y su pi, cuidado, seguimos viendo, vamos allá. Ok, dale atrás, Meloso entró muy picante también, o sea, Toxicrow lo está aconsejando, Meloso agarra el balón y automáticamente responde también. Me gusta que ellos se están tomando anotaciones, miren, lo que están chequeando los puntos son Insuperable y Toxicrow y ellos dos sin la libreta, o por lo menos aquí lo que se ve Meloso, que ellos también debieron estar anotando, incluso la Insuperable se sorprende por cómo él habla. Le monté en pila, dos y le voy a comprar uno, yo ya en vez de uno, fila. Nosotros somos la pareja del momento, la para de esto y tú te de él. Álvaro, me gustó eso, nosotros somos la pareja del momento, que es bonita la proyección que tiene el mismo Toxicrow y la Insuperable a nivel familiar. Dos parejas con muchos años y ejemplo para muchos jóvenes que lo siguen, un matrimonio estable tiene, mira, con sus altas y bajas porque son seres humanos, pero esa gente son ejemplo de un matrimonio. Bueno, lo han puesto como el matrimonio, en muchas ocasiones le he visto por ahí la familia o el matrimonio ejemplo para los urbanos. Espérate, espérate, ustedes criticando y nosotros dando estilla en el aposento, que es un adagio popular, el chihuahua de estilla. Hasta el momento, la parista de tu te de él se enfoca el movimiento, lo siento, ustedes están hablando y nosotros dando estilla normal adentro del aposento. Vamos al cambio, entiendo que aquí ya entró Toxicrow dio su consejo, no sé, entró Yomel y Yomel cogió un poco, tiró de lo que él hace. Va a entrar la perversa o la Insuperable. Vamos en el minuto segundo 45, la canción es bastante corta, tiene tres minutos, un segundo. Y dime, mana, ¿qué tú haces? Atiende, muchachita, que yo te voy a dar clase. Hablo que actitud y tu mana, o sea, la confianza y tu mana que tú haces. Atiende, muchachita, que yo te voy a dar clase, o sea, te voy a decir cómo aplicársela. Mete mano, Indira. Nunca dejes que te meto a un dedo, cágate lo hondo y sin mucho divareo. Yo no le acepto ese truqueo, porque esa palomería es lo que te quita el deseo. Ay, Dios amado, pero picante la niña dándole los trucos, ¿para qué? Bueno, para que no le hagan desarregula en la calle, o sea, le está dando los reales códigos. Ya yo le llegué, déjame anotar, me le voy a subir arriba y se la voy a sacar de dominia. Dame par de truquitos más, que como tú sí creo, tú lo hiciste al melo, se lo voy a visitar. O sea, ahí ella le dice, ok, ya tengo el código, le llegué, dame par de vainita más, que como tú le hiciste a Toxicro, o sea, porque le acabo de decir que es un matrimonio estable, muchos años. Ella dice, como tú lo oficiate, tú me estás dando los códigos, así mismo le voy a ser meloso. Que ustedes saben los divareos que ha tenido la relación o los choques, entre públicamente se ha dado, porque también son seres humanos y además son muchachos muy jóvenes. La canción tiene un mensaje claro, fuera de la letra amor, el amor o lo explícito, lo están aconsejando al final. Vamos a ver, vamos a ver la canción completa. Nosotros somos la pareja del momento, la parita de Tute, del soporte, el movimiento. ¿Cómo? Ustedes criticando y nosotros dando pi en el aposento. Muy, 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 muy picante. Vamos a ver qué más pasa, déjame ver. Ok, vuelve otra vez. Ah, pero yo pensé que, ¿verdad? Porque aquí ya los cuatro van a cantar. Ah, que la conversación sigue. La conversación continúa. Eh, déjame ver, déjame ver. Ay, Jomen le pregunta, o sea, Toxicro. Oye, ¿qué tú haces cuando le freno con la manilla? Espérate, espérate, espérate. Oye, está fuerte, pero a cualquiera se le olvidan los problemas cuando tuve una moña. Toma, coño, yo que estaba tan guapo. Pero, ok, está bien. Meloso cogiendo los códigos que muchos de ustedes ahora, si no hay cuartos, sigan dándole cotorra. Seguimos. Me gusta este estilo utilizado en el video. O sea, este set acá. Eh, triángulo de luces. Eh, diferentes símbolos. Eh, diferentes cosas. Ah, bueno. Este video está sencillo, pero muy bueno, creativo. Para salirse de lo común. Y me gustó la historia de estar sentado con un lápiz anotando. O sea, los consejos y guardándolo. Una pregunta. Y cuando el sequía que me quiere dar mi banda. Ponte a limpiar la casa sin panty con una falda. Y se pone lindo en pintas y calao. Echale tu polvo y mándalo tan sal. ¡Diache! No, 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 espérate. Hablo indígena, te pasaste. O sea, oigan los trucos. Si el tipo se pimpea y va pa' la calle, tranquilo. Dale tres, échale tres. Y que se vaya cansado. ¡Qué mala! Oye, un truco. Atención. No es solo pa' la pelve. Eso es pa' las mujeres. ¡Atención, tígueres! ¡Cuidado! Ok, ahí se está repitiendo el coro. Vamos a ver cómo termina. Mira qué duro se ve eso. Cada uno. Aquí está él con la pareja. Abajo aparece la perversa. Yomel. Míralo acá. Vuelve Toxicrobo aquí. Y cada uno de manera separada. Me gustó. Está bueno. Bien, bien el video. El movimiento, lo siento. Ustedes criticando y nosotros dando leche en la porcento. Nosotros somos la pareja del momento. Ah, pero mira, el tema se acabó ya porque están repitiendo. Pero, coño, muy fogoso. Meloso y la perversa. Mire ahí en una equiní. Bueno. ¡Desacato! Eso es poco el movimiento, lo siento. Ustedes criticando y nosotros dando leche en la porcento. Está bonito este video, señores. Independientemente de lo picante, que no sé qué opinará mucha gente que siempre salen solamente criticando. Es una canción de contenido para adultos. Ellos trajeron lo que hacen en la intimidad, aconsejando a dos muchachos que tienen una amistad. Al final, el que lo quiera lo ve y el que no, que no lo vea. Y ya. Es porque así es. No le están poniendo una pistola para que lo consuma. Yo no le estoy obligando a que ustedes vean esta video reacción. Le llegó la notificación. Ustedes entraron ya. Tú sabes quién soy ya. La insuperable. La mamá es del suave. Durísimo. Se llama Los Cuatro Fantásticos. Pendientes a la próxima, próxima, próxima video reacción.